Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones en una celda oscura donde apenas se asoma un pequeño rayo de luz y donde el espacio es tan reducido que apenas permite dar unos cuantos pasos tamara dávila divisó a un pájaro de pecho amarillo cabeza negra con franjas blancas acumulaba más de una semana de aislamiento de los seiscientos y tantos días que arbitrariamente la obligarían a cumplir y esa ave que divisó se volvió una luz de esperanza siempre le mandé a decir a mi hija que cuando viera esa a ese pajarito al guis al cierto guis sintiera que era su mamá la que estaba enviándole su canto y mi amor mi canto y mi amor tamara hoy excarcelada política del régimen de nicaragua recuerda sus días en prisión en la dirección de auxilio judicial en managua esa cárcel conocida en el país como el nuevo chipote fue uno de los centros de tortura que empleó la dictadura para encarcelar a activistas opositores y líderes nicaragüenses les inventó cargos de conspiración y traición a la patria para tenerlos bajo candado y apagar sus voces en nicaragua el terror continúa 10 de cada 100 nicaragüenses ha huido del país en los últimos cinco años tamara conoce la dimensión de la crueldad de los tiranos y sus carceleros en aquella celda en tinieblas en confinamiento solitario sin un lápiz ni un papel y menos un libro no tenía en qué refugiarse al punto que se hizo amiga de las arañas que colgaban de las paredes eran su única compañía pero sus vigilantes la querían ver sola y enloquecerla estaban tan rabiosos e incluso de vez cuando entraban a matar a las inofensivas arañas las cárceles del régimen nicaragüense son un infierno para los presos políticos las condiciones de reclusión son peores con ellos la hazaña es mayor hay interrogatorios en plena madrugada no hay derecho a recibir luz solar están solos las visitas son limitadas y vigiladas tampoco tienen atención médica y en el caso de los que envían al sistema penitenciario jorge navarro conocido como la modelo les propinan golpizas y los mandan a celdas de aislamiento la tortura blanca ha sido el principal método de castigo elegido por daniel ortega y rosario murillo contra los prisioneros y prisioneras políticas el aislamiento era horrible de hecho los primeros meses empecé a experimentar lagunas mentales que hasta el día de hoy siento que todavía me afectan no me acordaba de nombres de personas como muy conocida se me olvidaban muchas cosas y mucho fueron seis meses siete meses de aislamiento total el colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más afirma de acuerdo con los testimonios de víctimas que en el país la dictadura ha aplicado al menos 40 métodos de tortura contra los presos políticos esas torturas incluyen hasta amenazas de muerte contra familiares de los detenidos quemaduras choques eléctricos violencia física y sexual contra los encarcelados hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le traemos una edición especial las cárceles de nicaragua los centros de torturas contra opositores del régimen de ortega marlin balmaceda nos trae cuatro testimonios de excarceladas políticas que fueron desterradas y desnacionalizadas por orientaciones de sus verdugos cómo son esas cárceles cuál es el trato a los presos políticos qué derechos se les violan se lo contamos en esta edición mi detención fue violenta para mí y para mi hija pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría los policías rompieron el portón a patadas asaltaron mi casa desconectaron las cámaras de seguridad oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras a una patrulla Tamara Dávila fue víctima del régimen nicaragüense desde el 13 de junio de 2021 al 9 de febrero de 2023 fue parte del grupo de presos políticos que encerraron en el chipote en prisión la condenaron a aislamiento durante 17 meses jamás tuvo compañía en su celda no tenía con quién hablar sin embargo en ocasiones recibió visitas inesperadas que le llenaban el alma un pájaro que se dejaba ver por el único hueco que había en su celda por donde entraba una línea de luz solar y las arañas que eran su compañía mientras los oficiales decidían dejarlas con vida Dávila feminista y psicóloga sabe que la fuerza para soportar la tortura psicológica en la cárcel se basó en tener su pensamiento en que su hija menor de edad estaba esperándola tras su destierro el 9 de febrero de 2023 esperó dos meses para abrazar a la niña que salió de forma irregular de nicaragua por la represión extensiva aplicada por la dictadura contra los familiares próximos a sus oponentes durante yo estuve presa siempre sentí a mi hija conmigo y siempre ella fue mi inspiración para resistir para no enloquecer para no llenarme de odio y rencor mi hija estaba afuera y ella necesitaba una madre sana cuerda fuerte me esforcé cada día por ver las maravillas que el universo que dios nos regala un pajarito que llegaba a mi celda un guis una de esas aves pecho con antifaz negro amarillo con verde su pecho tantas de esas que visitan las casas en nicaragua y que nunca les ponemos mente pues bueno esos pajaritos revoloteaban alrededor de mi celda y me recordaban a mi hija adora maría telles historiadora y feminista la encerraron en la misma cárcel el 13 de junio de 2021 al mismo tiempo que a tamara en su caso la dictadura ordenó aislarla en el pabellón de hombres al igual que a todos los presos políticos le montaron un juicio sumario y la condenaron sin pruebas la comandante guerrillera de la revolución hoy nos describe las condiciones inhumanas en que la tenían y la tortura blanca que aplicaron en contra de ese grupo esta celda es una celda pues de esas típicas del chipote que tienen seis por cuatro hechas para seis personas tiene tres camarotes dobles pusieron un inodoro ese día y de manera que yo no tuve que pasar por este problema que pasaron casi todos pues para que simplemente hacer las necesidades fisiológicas de un hoyo en el mismo lugar donde uno se daña digamos la característica de esa cárcel es de que pues en un lugar absolutamente oscuro donde no hay luz más que una una lámpara sobre el pasillo a ocho metros de altura más o menos y eso no permite ninguna visibilidad o escasísima visibilidad en la celda y pues no obviamente no entra en absoluto luz solar y me colocaron a mí ahí en condición de confinamiento solitario hasta el día en que salimos pues que fuimos desterrados a los estados unidos primeros tiempos cada nuevo persona que caía presa y eso me pasó a mí éramos interrogados hasta tres veces durante el día y por lo menos uno de estos interrogatorios era medianoche les encanta pues no sé por qué a estos interrogadores levantar a la gente a medianoche pues tal vez para asustarlo tal vez para amedrentarlo a uno no sé después fueron bajando a dos interrogatorios después un interrogatorio y después ya más espaciados verdad y según la época y los intereses de los interrogadores esos interrogatorios podían ser más frecuentes o menos frecuentes con sus derechos cercenados les limitaban las horas de sol con suerte el uniforme azul se los cambiaban una vez por semana y en los meses que guardó prisión arbitraria hubo unos meses que la tiranía se había propuesto matarlos de hambre recibimos solo una vez a la semana durante una hora mucho tiempo ya como no sé tal vez sería cerca de los juicios o después de los juicios comenzamos a recibir un poco más de sol dos horas a la semana y ya en los últimos tiempos que ya estaba claro que nos iban a sacar en estos últimos meses pues entonces nos sacaban al sol prácticamente todos los días después hubo una temporada larga como unos dos meses donde prácticamente estaba nos habían reducido la ración a menos de la mitad era una situación verdaderamente de hambrearnos de manera que fuimos perdiendo peso más aceleradamente de como habíamos perdido peso desde el principio yo creo que esa es una forma de tortura ahora es una forma de tortura física someter a una persona hambre es una forma de tortura física y que eso estaba simple y llanamente decidido desde el más alto nivel en la dirección de auxilio judicial y ejecutado pues por las personas que estaban ahí todos nos dejaron de dar cualquier tipo de proteína nos daban unos 40 granos de frioles arroz y para de contar verdad el propósito era apagar poco a poco a los prisioneros de conciencia la tortura a la que estuvimos sometidos todos ahí fue la digamos una situación de privación total es decir no teníamos derecho a ninguna lectura ninguna de ninguna especie no teníamos lápices no teníamos papel para escribir las visitas familiares eran cada seis semanas cada dos meses cuando les daba la gana no teníamos absolutamente derecho a nada a hacer nada no había ningún tipo de actividad de socialización es decir ni siquiera se cumplían las reglas que tienen todas las presas y los presos en el sistema penitenciario era decir uno dentro de su celda quienes tenían un compañero de celda podían conversar pero nosotras que estábamos aislada pues simplemente estamos en silencio todo el día en esa celda es decir la tortura era una tortura como se llama tortura blanca que es privar a la persona que está encarcelada de todo derecho a todo privarla de todo tipo de socialización privarla de todo tipo de de posibilidades de de hacer una cosa diferente de manera que nosotros pasábamos el 100 por ciento del tiempo dentro de la celda el 100 por ciento del tiempo comíamos dentro de la celda y pasábamos el 100 por ciento del tiempo dentro de una celda oscura esa misma dinámica de torturas se implementa en otros penales o cárceles como la esperanza la granja en granada el sistema de chinandega la modelo en tipitapa entre otros el colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más ha identificado cerca de 40 métodos para aminorar las facultades físicas y mentales de los presos políticos el colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más y su observatorio nicaragüense contra la tortura ha venido documentando la sistemática y generalizada práctica de tortura dirigida contra las personas presas políticas como una forma de castigo por su participación en las protestas denuncias de violaciones a derechos humanos o simplemente por ser consideradas como personas opositoras se ha logrado identificar al menos 35 centros policiales 8 centros clandestinos o irregulares de detención y 8 establecimientos penitenciarios donde en estos 6 años se ha cometido tortura en estos 6 años se han identificado más de 40 plataformas o métodos de tortura encontrándose entre las principales formas la violencia sexual ejercida a través de la desnuda forzada incluyendo en algunos casos tomas de fotos y vídeos estando las personas desnudas violación amenaza de violación y abuso sexual tanto contra las personas presas políticas como contra sus familiares la violencia sexual contra las mujeres presas políticas ha sido exponencialmente más grave en virtud de los tipos de violencia sexual perpetrados de las circunstancias la intencionalidad y el ensañamiento con que fueron usados los presos políticos están recluidos en celdas insalubres en hacinamiento y con una alimentación deficiente al regresar las historias de samanta girón y su y en barahona dos de las excarceladas políticas a las que el régimen les vulneró sus derechos en prisión ya volvemos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias estuve con taquicardia 150 el mismo encierro la misma ansiedad me lo provocaba y principalmente problemas de faringo amigdalitis que la doctora del sistema me dijo que se me había vuelto crónico porque yo pese presenté hasta tres cuadros mensuales fue la presa política más joven de la dictadura nicaragüense samantha girón de 24 años hizo tres de los centros de detención que los ortega murillo usan para eliminar a opositores el chipote el distrito 3 de managua y la esperanza la recluyeron en una celda infrahumana en los primeros días pasó frío y sus carceleros le bloquearon la posibilidad de al menos tener una colcha para protegerse por las noches en el chipote la celda era de menos de un metro o sea literalmente yo que soy pequeña no daba para poder estirar los pies en una celda súper alta en donde la luz estaba 24 horas del día había un inodoro que estaba en muy mal estado no había agua en el día hasta en la noche no tenía acceso ni siquiera a un par de calcetines no tenía nada que no fuera la piedra lo peor de todo es que no nos permitían no tenía ni siquiera una camisa manga larga de día el calor era insoportable y de noche el frío era totalmente atroz recuerdo que la primera y la segunda noche lloré por el frío que tenía en esa cama de piedra porque lo peor de todo es que había quedado en una de arriba porque las otras personas eran adultas mayores y me entraba dentro todo el hielo y todo el frío de toda la noche a detuvieron un 9 de noviembre de 2021 el primero de diciembre la trasladaron a la esperanza donde el panorama no era nada alentador en una celda que tenía espacio para siete camarotes de dos pisos que estaban con cementos en en el suelo y en una celda de máxima seguridad o sea tenía dos puertas empernadas primero un portón de hierro luego una puerta de madera una pequeña sala una puerta totalmente empernada y luego ya la parte de los cuartos y había otra puerta empernada esa es la celda de máxima seguridad de la esperanza en la parte de arriba no había cielo raso solo una una grande vigas de hierro totalmente donde no pues no no había absolutamente nada una manera de acceder al techo que era extremadamente alto y en la parte de arriba y no tenía ventanas no tenía absolutamente nada solo una pequeña malla alrededor en la que entraba luz pero también entraba frío y también entraba agua cuando llovía a su jembarahona quien en 2021 era la presidenta de la unión democrática renovadora la torturaban al aislarla y bloquearle la comunicación con su hijo quien vivió todo el proceso cuando un batallón policial la detuvo arbitrariamente luego esa fue otra de las fuentes de tortura no el privarnos de ver a nuestras familias la comunicación de nuestras familias el saber de de mi hijo de mi esposo a mí no nos dejara no nos dejaban ver a nuestros hijos menores aunque desde el primer día pues yo insistía en uno el verme con mi abogada algo que nunca se me permitió diciendo incluso el nombre de mi abogada y también demandando la visita con mi familia el saber de mi hijo y luego más adelante pues la existencia de la visita y de ver a mi hijo menor de edad yo logré verlo hasta el 25 de de diciembre del 2022 un año más de un año y medio después de mi encarcelamiento permitieron una llamada de 10 minutos donde me estaban grabando en donde habían fotos además los familiares de los presos políticos también fueron víctimas de esas agresiones les desnudaron les hicieron hacer sentadillas mi mamá de casi 80 años verdad la sometieron a eso y mucha agresividad con nuestros familiares a manera de amenazas que es algo que sufren los familiares de los presos y las presas políticas actualmente también para para que no hablen no a favor de los de los de la libertad de los presos y las presas quienes padecieron en las cárceles de la dictadura lo tienen claro las mentes maestras que querían exterminarlos en prisión son rosario murillo y daniel ortega te pueden maltratar o no te pueden maltratar dependiendo de las órdenes que reciban y del del ánimo que tenga la familia ortega murillo porque ellos son los que están decidiendo personalmente el régimen carcelario de cada gente si está aislada si no está aislada si recibe atención médica oportuna uno recibe si ve a la familia uno la ve si le dejan entrar paquetería uno le dejan es decir ese es el manejo general está sometido exclusivamente a las decisiones que toman daniel ortega y rosario murillo creo que rosario murillo no tolera ninguna mujer que pueda tener algún tipo de liderazgo criterio propio participación en la política que no sea ella y lo que ella dice yo creo que desde ahí viene la razón por la cual ella siempre se ha enseñado además que las mujeres somos más vulnerables a estas condiciones al trato por el machismo y la misma sociedad hemos visto que en nicaragua las mujeres hemos sido vulnerables a todo a la violencia y esta violencia que ha venido estatal desde hace muchísimos años y obviamente estando detenidas y siendo presas no íbamos a ser la excepción la alimentación en centros penitenciarios continúa siendo deplorable con alimentos bajos en contenido nutricional y grasos insalubres con restos de insectos dentro de ellos como cucarachas en ocasiones se entrega comida en estado de composición o con bicarbonato dentro de ellas lo cual les causaría diversas molestias las personas presas políticas o bien permanecen en una situación constante de hacinamiento o bien bajo aislamiento coactivo dicha práctica se ha generalizado durante todo 2023 lo que ha causado en ella sentimientos de tristeza inestabilidad emocional y desesperación por no saber nada de sus familiares principalmente de sus hijos e hijas las celdas donde se encuentran recluidas están infectadas con plagas de mosquitos sin posibilidad de acceder a mosquiteros así también como infectadas de chinchas de cama o de lepates lo que imposibilita un descaso con un descanso continuo sumado a ello se siguen reportando actos de interrupción de sueño como golpe en las rejas por parte de los custodios alumbrales durante las noches o bien llegar a amenazar a sus celdas las cuales generalmente están expuestas a temperaturas extremas sólo los deseos de libertad y la ilusión de reencuentro familiar logró mantener en pie a los prisioneros políticos bueno durante este período yo creo que yo sobreviví obviamente por el amor el amor la solidaridad de mi familia el empuje que sentía de de salir de esta situación cuerda sin perder mi alegría sobre todo de cara a mi hijo no porque yo quería salir cuerda para estar con mi hijo para poder jugar conmigo para poder acurrucarlo y estar para él y esa fue una motivación muy importante pero también la solidaridad y la convicción de que aunque yo estuve esos 606 días en una celda a propósito en confinamiento en solitario porque lo que querían era volverme loca posiblemente o quebrar mi espíritu y mi esperanza y mis ganas de seguir luchando pues algo que no lograron y yo siento que esa era parte de mi resistencia más de 120 presos políticos continúan en las cárceles de nicaragua sufriendo la opresión de los comisionados policías funcionarios del sistema penitenciario y hasta de los reos comunes usados para vigilar y propinar golpizas a los privados de libertad por motivos políticos hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio